Amaneció sin fuegos con la más alta cifra de confirmados en la nueva oleada pandémica por la COVID-19. Actualmente la provincia reporta 1.035 casos activos y la mayor incidencia de la enfermedad está en la cabecera municipal Lajas y Rodas. El actual contexto epidemiológico conllevó al Ministerio de Salud Pública a la adopción de nuevos protocolos para enfrentar el contexto sanitario al que se unen brotes de influenza. En cuanto a la vigilancia de la COVID-19, se dispondrá de test de antígeno en los servicios de urgencias. Los casos que acudan al sistema por sintomatología sugestiva de COVID-19, irritación de garganta, congestión nasal, tos seca, dolores musculares, fiebre, pérdida del gusto o el olfato, cansancio, se les realizará test de antígeno. Si es positivo se considera sospechoso y se toma muestra para PCR. Los que presenten cuadro clínico compatible de la enfermedad y el test de antígeno resulte negativo, se aislarán según el protocolo establecido y a las 48 horas. Si continúan con cuadro clínico sin evolución favorable, se procede a realizar toma de muestra para PCR. Solo se considerará caso confirmado de COVID-19 quien presente resultado de PCR positivo. Los contactos de casos confirmados de COVID-19 se estudiarán mediante test de antígeno, suma, los contactos directos o del primer orden que presenten síntomas en el momento que se conozca su condición de contacto. Si el resultado es positivo se realizará PCR, si diera negativo se descarta. Si el PCR es positivo se considera caso confirmado. Entre otras indicaciones que precisa el MINSAC están las siguientes. No se realizarán estudios de test de antígeno y PCR para el ingreso en instituciones hospitalarias, ni para la realización de procederes quirúrgicos o pruebas invasivas como tomografías, resonancias magnéticas, endoscopías y otras. No se estudiarán personas asintomáticas ni se realizarán estudios para dar alta a los pacientes activos. En tanto serán ingresados en la red asistencial de salud todos los niños menores de dos años, niños con esquema de vacunación incompleto o no vacunado independientemente de su edad y cuadro clínico. Pacientes en edades pediátricas con factores de riesgo que según evaluación clínica sea tributario de ingreso. Todas las embarazadas y puérperas, personas no vacunadas por cualquier razón. Todos los pacientes sospechosos por la clínica y epidemiología, así como confirmados que sean asintomáticos o presenten síntomas leves, que no entren en las categorías antes mencionadas, serán ingresados en el hogar o quedarán en aislamiento domiciliario y con vigilancia en la atención primaria de salud. Mayelin del Sol, Notisur. Gracias. 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 Gracias.